Música San Antonio Are you with us? Música 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 Ha llegado el momento San Antonio Dejes El grito Chico Música Puro signo Música 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 Y así iniciamos compadre Música 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 Y tuve destrozos, diciendo que solo te amaba la vida Estoy apagado, estoy convencido, que no te hago falta El aire se agota, y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba Y todos gritan 5, 1, con Juan Y el channel Vitorre Y pasaré si me fuera, si me olvidara que existe Me han dado tantos motivos, me han sido tantos perrinches Y tus vidas me han echado sabidas Y dices atrás, debes estar manejando la vida Y dices Y tuve destrozos, diciendo que solo te amaba la vida Estoy apagado, estoy convencido, que no te hago falta El aire se agota, y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba Una mentira más, y todo se acaba Una mentira más, y todo se acaba Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esta melodía que vive en tu voz, queremos vivir esta canción, en una más que soñada mañana. El suelo de tu Dios, nos quita ser contigo en toda la pasión, venga te crees y es que me amas, que no hay nadie como yo. El suelo de tu Dios, nos quita ser contigo en toda la pasión, venga te crees y es que me amas, que no hay nadie como yo. El suelo de tu Dios, nos quita ser contigo en toda la pasión, venga te crees y es que me amas, que no hay nadie como yo. El suelo de tu Dios, nos quita ser contigo en toda la pasión, venga te crees y es que me amas, que no hay nadie como yo. Y a mi lado puedes acantar al cielo, convertir tus sueños en la niemidad y no te encontramos. Ellos son los que guían tu camino, no te falta nada cuando estás contigo. Hoy vivo, hoy vivo, porque sé... El suelo de tu Dios, nos quita ser contigo en toda la pasión, venga te crees y es que me amas. ¿Quién quieres amor? ¿Quién quieres? ¿Alguien como yo? Y para los serones tú nos encontró, soy un caballero y sé que como amigos es mejor. Dice... Dice... México, Cancún, eres rosa y hay nadie como tú, pero no, 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 nosotros sabemos que esto es solo una ilusión, es que será un recuerdo, disfruta el momento, es que tú y yo. ¡Aquí, Cancún! ¡Qué, Cancún! ¡Panca, Cancún! ¡Panca, Cancún! ¡Puro la arena, queja! ¡Ja, ja, ja! ¡Panca, cancún! ¡Panca, cancún! ¡Panca, cancún! Es mejor una amistad que de un siglo, un mal amor y en ningún corazón herido. La luce es tu tío, es cuestión de tiempo, y ahora solo tienes que encontrar conmigo. México, Cancún, que el otro día amanece en Veracruz. ¡Vaya! En San Antonio la pasamos muy bien. Y ¿cómo dicen? ¡Vaya! La abanca, cancún, que el otro día amanece en veracruz. Pero no, no, no No sabemos que esto es solo una ilusión Es pasero, no encuentro, disfruta el momento Es que tú nos cantamos y cantamos Oh, 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 oh Turn it up, turn it up Oh, 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 oh Nos ayuda Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh, 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 oh Turn it up, turn it up Oh, 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 oh Hashtag, baby Oh, 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 oh Y saludos a Tony Rosa Mexicana, compadre A ver, everybody with their hands up in the air like this Put it up If you've got a good feeling tonight If you represent la música mexicana Si tu familia viene de México Si somos mexicanos Al fin de cuentas somos latinos Con la mano arriba Are you ready? Everybody, come on Oh, 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 oh Me chico de ese Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muchas gracias amigos Si la conocen tanto de nosotros amigos Cuantos amigos de la Florida también que nos acompañan, compadre Nos ayuda Para que ustedes Para que seguís Si tú ya no me quieres Más de anoches No me tocas Y me duele Se Terminó nuestro amor Cuantas mandanas Y esperando Despierto Que me hablaras O que al menos Con tus labios Me tocaras No hay manera De hacerte feliz Mejor dímelo Dime Que tú ya no me quieres Dímelo Que estás cansado De mi amor Y te molesta el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres Seguir conmigo Dímelo Porque yo no te lo puedo decir Como dicen Mejor dímelo Oh, oh, oh Grito Grito Dímelo Dímelo Que tú ya no me quieres Para que Para que seguís Si tú ya no me quieres Más de anoches No me tocas Y me duele Se Terminó nuestro amor Cuantas mandanas Esperando Despierto Que me hablaras O que al menos Con tus labios Me tocaras No hay manera Si no conocen Antes por mí Me dicen Mejor Dímelo 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 Que tú ya no me quieres Dímelo Dímelo Que estás cansado De mi amor Que te molesta el corazón Mejor dímelo Porque sé que no quieres Seguir conmigo Dímelo Que te molesta el corazón Que te molesta el corazón Que te molesta el corazón Thank you That following year they said Hey, you think you can bring out another song That's a big hit And I said, I don't know So I started writing about my past And then all of a sudden It was the year 2006 2007 And we brought up this single See if you remember it Enolvídate Y no te pude sacar de mi mente ¿Por qué están las venas? Era más fuerte por ver tu dolor Es escapar de esta vida Por el que vivía sin tu amor no es vivir Es que se trajo la herida Que me dejas que al partir Continuo a olvidarte Pero estás tan viejo de mí Para sacar Tendría que morir No se quiera mirarse a ti Por el que vivía sin tu amor Siempre regreso hacia ti Y no puedo olvidarte Grito, grito, grito No se quiera mirarse No se quiera mirarse Y recuerda el puro signo No se quiera mirarse ¿Por qué vivía sin tu amor? ¿Dónde están las solteras? Para todas las mujeres celosas ¿Por qué fuiste tan celosa, mi amor? Por eso me perdiste Por eso me dejé ¿Por qué? Corriste a mis amigos Estos malditos celos No te dejaban ser Celosa Celosa Sabe todo el mundo Celosa Siempre te fui fiel Celosa Te amaba y te adoraba Celosa, celosa Y nunca nos ha cambiado Las percusiones Y esos cueros de mi compadre Torres En Tomeja Fueron o Vino, Texas Y Diana La sangre joven Mi compadre El chato Fueron o Vino, Texas Damas y caballeros Llegó el sabor A esta fiesta Y los hijos Ahora la mano arriba Venga, eh Querida Cada momento de mi vida Eh, eh Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Hacemos en la caja Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Hacemos en la caja Mira mi soledad Oh 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú Vácel Sonora Dime cuando tú, dime cuando tú, vine cuando tú Vácelo Hey 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 Mira cómo tú verás Oh, oh Hey Hey Oh, oh Oh, oh Celosa, celosa Miradas a cambiar Arriba la celosa Arribo en el gritón Pero con mucho amor y cariño Se vaya a cantar Dice Hace pensar Que no me dolió El día que te fuiste con él Hace pensar Que me recuperé Porque sales con él En donde te puedo ver Puedes creer Que me encuentro feliz Pero mi mundo Tú lo pintas de gris Por eso te odias No te amo Y te tengo que decir Estúpida ¿Cómo dice? Porque yo te Porque te debo todo Porque te debo todo Mi corazón entero Mi corazón Now everybody's singing Estúpida Are you ready? 1, 2, 3 ¿Qué dice? Estúpida Porque tú me callaste Porque te burlaste Porque me dejaste Estúpido Por creer en todas las mentiras Por creer en las estrellas Esta noche Yo estoy solo Cantando la luna Estúpida 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo algo que no estoy viendo? ¿Qué? ¡Es solo Mario! Bueno, tal vez un día, tal vez una de las chicas va a venir a mi lado. Mientras, si es un song about love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero un beso despacito que me quiera el alma hasta regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 Let's knock on Heaven's Door Are you ready? Stay with me Come on Knock, 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 knock Heaven's Door Be, 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 be Knock, 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 knock Heaven's Door Knock, 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 knock Heaven's Door Yeah, yeah, yeah Wantam, knock, knock, knock Heaven's Door If you owe me You're right To the nerd For the wicked nerd For the stupid truth Anything to compare ¿Cómo te sientes? No te olvides porque aquí hay bastantes mujeres bonitas, compadre. Jacob Turner. ¿You remember Jacob Turner? I want you to raise your hand. I remember it was a very difficult moment in my life, as a matter of fact. And, uh, I want to be able to do something for today's youth. So, instead of playing this song, I wanted to introduce a very young man that I found on Instagram. We just signed him to JT Entertainment, and we just signed him to a record deal that's called Freddy Records. Ladies and gentlemen, on the accordion, he's only 18 years old. I want you to give a round of applause. El Consentido, desde San Antonio, Texas. You know what? I might not, me and myself, we might not be able to talk, but me being able to do this for somebody is, like, passing the torch, is, like, passing on the tradition. So, he's got a couple of songs that he's going to play for you guys. And then after this, you better be ready, because it's going to get crazy up in this joint. And then after this, you better be ready, because it's going to get crazy up in this joint. And then after this, you better be able to don't forget, it's going to get crazy up in this joint. You know, you've got some sound, you've got some sound, you've got some sound, you've got some sound. Eres mi vida, eres tu mal, eres tu enero Amante, pasión, yo puedo y consume mi interior En mi renacidad, las tengo que inventar De ti, no necesito más Hoy cositas, llévenme el oro Puedes acabar hasta mi vida, y estando a mi escondida Porque no puedo evitarlo, de ti, miedo Cuando te llego a amar, una soledosis, me puedas matar Eres mi vida, eres mi vicio, transmisión Tantas cosas me provocan cuando hacemos un amor Eres mi vida, eres tu mal, eres tu enero Amante, pasión, yo puedo y consume mi interior En mi renacidad, las tengo que inventar De ti, no necesito más Entonces, escucha el aplauso Que recuérdamos, compadre, gracias Mi compadrito le dice de consentido, compadre A ver, compadre, pero aviénteles algo norteño Para toda la gente que le gusta la... Fuimos tú y yo Dos hojas y el robo El viento arrastró Que bonito aplauden Véntenos que aquí en San Antonio Le gusta bailar cumbia Pero cumbia con sabor Pero cumbia con sabor A ver, véntate una cumbia, compadre Por todas las cositas de San Antonio, Texas, compadre Tengo 20 novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias aquí en este pueblo Agarro la calle en la cama hasta Llego a las zapas Camino unas cuantas cuaras hasta Mieros de estas Ya le consente Y el brinquito Y el Latino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir a esta madera Y así me la paso con los 20 novias Todo el santo día puro corredor Agarro la caída, voy a ir, voy a estar Desarreglamos los teclados Otra, venga Otra compadre Una que duela compadre No, 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 no Grito chingo Ladies and gentlemen You are to be proud all the way from San Antonio Texas, Nathan Acosta Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Y estos tragos que no mordió Son pura tristeza y sonrido Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Con los brazos que no mordió Te voy a esperar Te voy a esperar Y ahora sí Y se vale cantar Trago de amargo Y amor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta mejor Me estás oyendo Y no lloro porque te vas Y lloro porque no te has ido Y como dice Chete Y como dice Chete Y como dice Chete Bueno, me gusta Y tocan tan vigente, compañero Fuente el aplauso para Nathan Acosta Estamos teniendo unos problemas aquí con los teclados ¿Te portaron, hermanos? ¿Te portaron, hermanos? ¿Te portaron, hermanos? ¡Adiós! ¡Que llueve a mi gente! Si tú te vas, ¿qué voy a hacer con lo que siento? 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 Si tú te vas, te llevarás todas mis ganas de vivir. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? ¡Adiós! 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 ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer con el vacío enorme que me quería dentro ¿Y dónde vas? Si yo no puedo estar conmigo Todo le explico el corazón Cuando se muere de frío Si tú sabes que hay que parar Todo le explico el corazón Si tú sabes que hay que parar Amor sin ti no quedaría mi motivo para poder seguir Si tú sabes que hay que parar 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 Yo no podría soportar Si tú te vas Si tú sabes que hay que parar Con lo que siento Con lo que siento Con lo que siento Con lo tanto por él Con cada uno de tus brazos Si tú te vas Si tú me hicieras Yo te diré Tu amor le explico en tu corazón Cuando se muera volverte Si tú te vayas al final Mi vida no sería igual Si tú te vayas a mí Tu amor, si te no quedaría Ni motivo para poder seguir Si tú te vas a mí Como tú Si tú eres dueño de mi alma Estoy perdida sin ti Si tú te vas a mí Sería el fin Yo no podría soportar Si tú te vas a mí Amor, si te no quedaría Ni motivo para poder seguir Si tú te vas a mí Como tú Si tú eres dueño de mi alma Estoy perdida sin ti Si tú te vas a mí Sería el fin Yo no podría soportar Amor, si te vas a mí Amor, si te vas a mí San Antonio, what's going on tonight? Fanfare, I can't even say San Antonio Yo sé que hay mucha gente que ha venido de todas partes del mundo All right, guys So I gotta say Fanfare What's up? What's going down? How y'all feeling tonight? Está frío, verdad? Así fue frío, right? No, es un honor de estar aquí con ustedes Gracias por acompañarnos esta noche I hope you guys are having the time of your lives today I hope you guys have met a ton of artists And bought a bunch of merch And enjoyed a whole bunch of awesome music But thank you for coming and checking us out today And thank you so much for all of your support And thank you so much for all of your support Que de ti no es que de enamorarte Pásame un minuto Sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa Me acelera el corazón A mí no cabe duda Esto es amor Pero la verdad Siéntate conmigo Estás conmigo Veo que el miedo De mi ser está moderando Porque tú me pides Una prueba de amor Aún ese tiempo Espera por favor Llego siendo conmigo De mi ser está moderando Quiero disfrutar de tu corazón Y si me quieres darás estallar Te encuentro el miedo El momento de amar Aún ese tiempo No me olvidarás Con un beso Fuerte te darás Que te voy queriendo Revisitar Pero toda la tienda Si entiendo Me hace llorar Oh Hey 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 I don't know you Hey 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 Yo puedo negar Que de ti me estoy enamorando Me pasa un minuto Sin que ya te esté pensando No son la sonrisa Pero no es el corazón No es el corazón No cabe duda Es tu beso Tengo miedo Cometerme un error Hey Corazón Y me quieres Cuando te encuentro 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 Cuéntate de realidad, que te voy queriendo de verdad, pero tú no lo quieres decir, que te voy a sentir perderte y te voy a sentir perderte. ¡Vamos! Yo empecé mi carrera a los 11 años, guys. I started my career at 11 years old. Desde el principio, una de mis primeras presentaciones fue aquí en San Antonio, Texas, donde yo nací. ¡Aquí! Un aplauso bien fuerte para Nathan Acosta, ese jovencito que me acompaña en este año de esta noche y me va a acompañar en el futuro. Pero un aplauso para él. I started so young, you guys, and I'm so grateful que desde el principio de mi carrera he sentido tanto apoyo, tanto cariño, tanto amor de parte de mi público. Me las quiero en este momento, dar todas las gracias desde el fondo de mi corazón, por todo ese apoyo, para mí que ha acompañado desde el principio hasta el día de hoy. I hope this little throwback brings back the lost memories for you guys. The way it does for me, because I had a lot of time and a lot of years on the road with all of you. Thank you for coming out today and spending some time with us. And I hope this brings you some joy. I want to see this whole crowd like this. I want to see this whole crowd. Come on, guys. I want to see this whole crowd. 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 Cuando estoy contigo A mi vida Cuando estoy contigo A mi vida Y no se olvide, compadre ¡Ajá! ¡Presigan la fiesta! Bailan igual como tú Eres mi cielo y mi luz La fe que me hace creer Que todo puedo vencer Eres como te soñé Tal como te imaginé Eres mi príncipe azul Bailan igual como tú I need you, baby And if I hold on I need you, baby Tú eres mi tesoro Oh, me punto Oh, me punto Oh Oh, me punto Oh, me punto Oh, me punto Oh, me gusta Yo me § I calculate Mi mente, más cerca de mí ¿Y qué más vas a decir? Oh, 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 oh Soy mío, hey, hey Tu vida, oh, oh, oh Yo te di amor y me di cuenta que Eh, 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 eh Que tú eras, ay, yo los amo Eras para mí Oh, 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 oh Sé que era un sueño Y me equivoqué 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!